Dado el interés que hay en el MSC y ya que se plantean algunas dudas, al final me he decidido a grabar un pequeño vídeo en el que voy a tratar de explicarte qué es y qué no es autocompasión. Mira, es muy fácil. La autocompasión es el arte de cuidar de uno mismo en momentos de malestar o de sufrimiento de la misma forma en que lo haríamos con una persona a la que queremos, con un familiar, con un amigo, incluso con una mascota. Lo que tienes que tener claro es qué no es autocompasión. No es un tipo de lástima por uno mismo. No es aquello del pobre de mí, qué mal estoy, qué sólo estoy, cuánto sufro. No es esa forma de victimismo. Tampoco es debilidad. Todo lo contrario. La investigación demuestra que las personas autocompasivas son más resilientes, es decir, son capaces de reponerse más fácilmente después de cualquier adversidad. No es una forma de egoísmo, ni de autoindulgencia, ni una forma de poner excusas para no hacer nada. Tampoco nos impide motivarnos. Aprendemos a motivarnos con autocompasión. Y no es un tipo de autoestima. La autocompasión es un recurso que tienes disponible siempre, aunque no tengas autoestima. Y esto se hace de una forma muy clara, muy concreta y muy directa, siguiendo unos pasos. El primer paso sería tener una conciencia mindfulness, es decir, ser consciente de que estás sufriendo, ser consciente de que estás atravesando un momento de malestar, incluso darle espacio a ese malestar. No evitarlo, pero tampoco dejándote arrastrar por él, viéndolo en su justa medida. El segundo paso es lo que llamamos humanidad compartida, es decir, ser consciente de que todos sufrimos, de que todos los seres humanos atravesamos por momentos de malestar. Eso te saca del aislamiento y te conecta con los demás. Ya no te sientes tan raro o tan solo. Y el tercer paso y definitivo es el arte de ser amables con nosotros mismos. Y eso puede hacerse con una serie de herramientas y de técnicas muy concretas que se aprenden en el MSC, como por ejemplo, el tacto, el tacto te tranquiliza, o dedicándote una serie de frases de bondad amorosa. Se trata de cultivar buenos deseos hacia ti mismo, hacia ti misma. Así que recuerda, mindfulness, humanidad compartida y autoamabilidad. Espero que esta reflexión te haya ayudado a aclarar algunas cosas respecto a lo que es y lo que no es autocompasión. Muchas gracias por acompañarme.